Yo soy Gunar Engblom, soy biólogo y gerente y el dueño de la empresa Colibri Expressions. Le voy a hablar un poco sobre el Cruz de Cóndor de Lima. El cóndor es una especie emblemática en el Perú desde las primeras culturas prehispánicas y también representa el pueblo andino en los costumbres tradicionales. El cóndor también es un atractivo turístico. Más de 200.000 personas visitan anualmente el Cañón de Colca y el nuevo mirador del cóndor sobre el río Apurímac, tres horas de Cusco y después de una caminata de tres kilómetros y medio, se ha convertido en un ingreso muy importante para la comunidad de Chonta. Poca gente sabe que hay un lugar solo a tres horas del centro de Lima donde se puede apreciar el cóndor tan bien como en Colca o en Chonta. El proyecto novedoso de Colibri Expressions en convenio con la comunidad y la municipalidad de Huachupampa consiste en tres partes. La primera parte es lo más novedoso, pero en pequeña escala, apuntando a nuestra clientela tradicional que les gusta la fotografía de aves. En varios lugares del mundo se han preparado lugares de alimentar a aves rapiñas y a los buitres y se han construido escondites con vidrio y espejo para que se puedan tomar fotos y videos espectaculares desde muy cerca. Para el cóndor, estamos preparando un lugar de alimentarlos y vamos a construir lo que sería el primer escondite del mundo de este tipo para cóndores. A las ocho de la mañana, más o menos, bajaría el apu de los Andes a comer. Pronto se van a llenar los medios sociales con imágenes como estos, pero con cóndores en vez de buitres. Y eso va a llamar la atención para que mucha gente van a querer venir a Perú para ver los mismos. Vamos a hacer dos escondites para poder hacer distanciamiento social más fácil. En el escondite pequeño entran dos fotógrafos y en el grande va a ser para cuatro. Estamos asesorados por los expertos de fotologística de España. Los fotógrafos habrán estado pernoctando en el hotel de la comunidad de Huachupampa para poder estar instalado en los escondites desde temprano. La segunda parte del proyecto apunta a cualquier persona que quiera apreciar cóndores sin tener que caminar. El punto que hemos escogido para alimentar a los cóndores queda solamente a 70 metros encima de la carretera, por lo que los cóndores van a pasar diariamente para chequear si hay algo de alimentos. Así se va a poder apreciar los cóndores relativamente cerca desde la misma carretera. El flujo de turistas sería un ingreso muy importante para la comunidad de Huachupampa. El proyecto tiene más potencial turístico que Chonta, ya que cualquier persona va a poder acceder sin caminar. Probablemente no va a ser tan extremo como Colca, con tantos miles de visitantes, pero es muy probable que este pequeño proyecto puede dinamizar la economía, incluso para los pueblos aledaños como San Juan de Iris, Carampoma y San Pedro de Casta, ya que también tienen hoteles municipales. La municipalidad de Huachupampa está preparando un mirador para poder apreciar los cóndores desde la carretera. La tercera parte del proyecto apunta hacia la gente que les encanta hacer caminatas en la sierra y los que solo pueden venir por un día, pero tal vez no quieran madrugar. Saliendo desde Lima a las 8 de la mañana con algunas paradas para tomar fotos y para ver aves, van a poder ver los cóndores aún más cerca para tomar fotos y videos, incluso con celulares, haciendo una caminata de una a dos horas al sitio arqueológico de Puncayán. Es solo 1.7 kilómetros de subida al sitio más alto, pero uno se puede quedar más bajo también para apreciar los cóndores y solo caminar tal vez unos 800 metros sin mucha subida. Los cóndores vienen a pernoctar en estos acantilados, por lo que van a dar varias vueltas antes de posar. El mirador donde hay una cruz de piedra es ideal si uno quiere ver los cóndores en vuelo de pocos metros de distancia. Incluso aquí los videos se pueden tomar solo con un celular. Están tan cerca que casi se pueden tocar con la mano. Tengo la confianza que el peruano en general también pronto descubre este sano pasatiempo. Durante la cuarentena, por lo que había casi nada de ruido en las calles, más y más gente han descubierto la naturaleza cercana. Esto me da esperanza. Aunque posiblemente va a demorar hasta que vuelven los turistas extranjeros en grandes números, yo sé que hay mucha gente que quiere salir a disfrutar la naturaleza lejos del turismo masivo, y eso también incluye a muchos peruanos. Con el apoyo de Turismo Emprende, comenzaría una propuesta que daría a los lumeños un sentido de conexión con la naturaleza y un atractivo turístico muy importante y muy emblemático para el Perú. Gracias.